Pues imagínense que esta predica me tiene muy emocionada Es una predica que yo tenía unas ganas de darme Pero yo al comienzo estaba toda jajaja, la voy a dar Y después fue todo, Dios fue todo jajaja, la vas a poner en práctica Y eso fue como, miren yo ya le digo como no, con el cable de la plancha no No Dios por favor, miren eso ha sido un tema Entonces al comienzo lo quería dar, después no, pero ahora sí Y miren es una predica que yo estoy segura que les va a cambiar su vida Yo estoy segura que ustedes hoy van a salir uno diferente A mí me ha cambiado la vida como les digo Dios me ha hecho poner esta predica en práctica Pero puede que pase una de dos cosas en tu vida Y es que puede que tú pienses, no esta predica no es para mí Esta predica es para mi tía, apenas salga el link en YouTube Se lo voy a mandar por ciento, por cierto Saludes a todos los que están conectados en YouTube O puede que tú estés pensando, no esta predica es para mi primo No, esto no es para mí, es para el de al lado O puede pasar que tú pienses, no Esta predica, esta Cristi es una exagerada Eso no es para tanto Eso es que ella es una farisea Es que así son, yo no sé qué Puede que pienses una de estas dos cosas, ¿por qué? Porque imagínense que esta predica Antes fue una charla que tuvimos con jóvenes, con adultos Y fue una charla que les decíamos Como oye, esto es lo que está pasando en tu vida Y me decían, no, 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 no Eso no es para mí, eso es para el de al lado O me decían, no, ¿sabes qué? Tú eres una exagerada Un muchacho que le cambiamos así la mente Salió transformado Sí, Dios me va a cambiar Uh, me va a conquistar el mundo Y después habló con sus amigos Y dijo, ay no, sí Son unos exagerados Entonces puede que tú pienses esto Pero yo quiero que tú te des la oportunidad a ti De escuchar este mensaje y recibirlo Y ver qué puede ser Qué cosa tú tengas que cambiar Ver qué cosa tú tengas que mejorar Y qué puede que te esté aplicando a ti Ahora, como te digo Dios a mí me dio con la chancla Con el cable de la plancha Dios a mí me lleva Sarandeando todo este tiempo Entonces tú te vas a poner el chaleco Antibalas Tú vas a prepararte para la matanza Que vamos a vivir en esta predica Porque va a estar buenísimo Pero te voy a decir una última cosa Y es que Más te vale a ti ponerme cuidado ¿Por qué? Porque imagínense que cuando yo vaya al cielo Yo le voy a poder decir a Dios Yo prediqué ese mensaje Tú a mí me lo diste Y yo voy a dormir en paz Miren yo esta noche No voy a tener gastritis Yo esta noche voy a estar Tranquilita, tranquilita Si yo no lo predicara Y si aguantes el gastritis El rejaño de Dios Bueno, pero lo estoy predicando Entonces eso qué significa Que ahora la gastritis va a ser tuya Ahora tú vas a vivir el estrés Ahora tú vas a ser el que tiene que Pararse delante de Dios Y decirle Sí Dios Yo sé que tú mandaste a Cristo Y no le creí Pero pues lo que pasa Es que esto es que el otro Yo ya te advertí Pero tú verás La Biblia incluso lo dice En Ezequiel 2.5 Ya sea que te escuchen o no Recuerda Son unos rebeldes Al menos sabrán Que han tenido a un profeta Entre ellos Como les digo Yo tengo la tranquilidad De que yo cumplí Pero ustedes verán Pero como ustedes No quieren eso No quieren sufrir No quieren comprar gaviscón Van a decirle al que tienen al lado Soldado advertido No muere en guerra Pónganse listos Ahora sí Chaleco antibalas Y empieza esta predica Pues imagínense Que vamos a ver La historia De dos altares Esta historia La encontramos en Primera de Reyes Y es una historia fenomenal Pero los voy a contextualizar un poco El pueblo Israel Llevaba tres años y medio De Ezequiel ¿Cuántos años? Y medio No me pueden robar el medio Y ellos llevaban en este tiempo de sequía Y lo que ocurrió fue que Elías se peleó con Acap Y dijo Dios va a mandar una sequía Mando la sequía Etcétera Pero en este contexto En lo que vamos a leer Elías se vuelve a encontrar Con el rey Y le dice Solucionemos esto De una vez por todas Entonces Elías le dice Tú tienes que convocar A todos los profetas de Baal Y a todos los profetas de Asera Y también tienes que convocar A todo el pueblo de Israel Y nos vamos a ver En el monte Carmelo Miren Imagínenselo Es como Como esas peleas En el colegio Lo solucionamos afuera Nos vamos a agarrar los puños Es muy emocionante Y eso es lo que le está diciendo Elías a Acap Vamos a solucionarlo En el monte a los puños Y de esto va a tener una solución Y pasa que Acap Termina convocando A todas estas personas Terminan siendo 450 profetas de Baal 400 profetas de Asera Todo el pueblo de Israel Y Elías les dice Lo siguiente Primera de Reyes 18-21 Elías se paró Frente de ellos Y dijo ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones Si el Señor es Dios Síganlo Pero si Baal es Dios Entonces Síganlo A Él Y eso es lo que yo te quiero decir hoy Si Dios es Dios Síguelo Pero si Baal es Dios Entonces síguelo a Él Pero para de titubear Entre las dos opciones Y en la primera de Cristi O en la nueva versión de Cristi Quiero agregar algo Y es Deja la mediocridad Y elige un bando De una vez por todas Seguimos Con nuestra historia No sabemos Qué pasó Con los 400 profetas De Asera Pero sabemos Que están los profetas de Baal Y el primer contrincante De Elías Termina siendo Estos profetas de Baal Y Baal Les dice Cómo solucionar esta pelea No fue a los puños Me habría gustado Pero no fue así Pero lo que les dijo es Ustedes van a construir Un altar Sobre ese altar Van a poner la leña Y sobre la leña Van a poner un toro Y Elías dijo Y yo haré lo mismo Construiré un altar Colocaré la leña Y colocaré un toro Pero pasa algo increíble Y es que Elías les dice Pero no vamos a Prender fuego Ninguno de nosotros Sino que el Dios Verdadero Tiene que prender fuego Ahora La pregunta es ¿Quién era Baal? ¿Quién era Sera? Pues eran Ídolos O dioses Falsos Y como te dije Esto va a ser una balacera Entonces vamos Voy a incomodarte Un poquito Voy a incomodar Esos ídolos falsos Pero es con el fin De que no seas Como los profetas de Baal Sino que adores Al Dios verdadero Entonces le vas a decir Al de al lado Súper emocionado No seas un idólatra Ya vi Ahí que se están Codiando Esto está Buenísimo Buenísimo Pues la historia Continúa En Primera de Reyes 18-24 Y dice Después Invoquen ustedes El nombre de su Dios Y yo invocaré El nombre Del Señor El Dios Que responda Enviando fuego Sobre la madera Ese Es el Dios Verdadero Y todos estuvieron De acuerdo Y empezaron Los profetas de Baal Y me encanta Lo que pasa Lo vamos a ver En el versículo 26 Dice Después invocaron El nombre Baal Desde la mañana Hasta el mediodía Gritando Oh Baal Respóndenos Pero no hubo Respuesta alguna Entonces se pusieron A bailar Cojeando alrededor Del altar Que habían hecho Pero no hubo Respuesta Alguna En esta predica Vamos a ver Cuatro puntos Y este versículo Me lleva al primer punto Que incluso es Una pregunta Y es ¿Qué es adorar? Entonces ¿Qué vamos a hacer? Como todos ustedes Saben adorar Y ahorita Estaban adorando Muy lindo Vamos a ver Rápidamente en la Biblia Que es adorar Y ustedes van a tomar Esos apuntes A toda Porque vamos a leerlos Muy rápido ¿Listos? Entonces ¿Qué es adorar? Cantar Y eso lo encontramos En el Salmo 102 ¿Qué más es adorar? Pues también es orar Eso está en Filipenses 4 6 Adorar También es dar gracias Eso está en el Salmo 69 30 Adorar Es hacer un sacrificio Eso lo vemos en Romanos 12 1 Adorar También es obedecer Eso está en Romanos 14 15 Adorar También es bailar Eso está en 2 Samuel 6 Del 14 Al 15 Adorar Es gritar Salmo 47 1 Y adorar Es reconocer Las cualidades de Dios Salmo 145 3 Pues imagínense Que resumido todo Adorar Es entregarle el corazón A algo o alguien O poner a una persona En el centro El corazón de uno A algo O alguien Y a mí me pasó algo Haciendo esta prédica Y es que yo lo estaba haciendo Y yo le dije a Tomás Pero cuál es la diferencia Entre una relación matrimonial Y adorar Yo le dije Porque tú y yo bailamos Pues yo te grito Pero es con amor Yo Tú y yo tenemos una relación Muy parecida a esta Yo le dije Ya no podemos hacer nada de esto Y ustedes saben Yo soy radical Y a mí Tomás me dijo No, no, no Tampoco tan loquis Me dijo Recuerda Cómo Dios nos llama a nosotros Su iglesia Él nos llama a su novia Porque lo que Dios busca Es tener esa intimidad Que nosotros tenemos Con nuestro esposo Él sí me aclaró Pero ahí donde tú me pongas En el lugar Que le pertenece a Dios Tú tienes que asegurarte Que el primero sea Dios Y el segundo sea yo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un quiz Y el quiz consiste Con que todos aquí Se van a parar Vamos ¿Ven? Esto está dinámico Sangriento Pero dinámico ¿Y qué vamos a hacer? Pues ustedes me van a mostrar Qué es adorar ¿Están listos? Háganle ¡Precioso! Divinos Divinos Se pueden sentar Excelente Pasaron el quiz Excelente Pues qué siguió pasando En nuestra historia Todo el listado Que acabamos de ver Es lo que vemos Que hacen los profetas De Baal Buscando que Baal Responda Se los voy a leer rápidamente Solo leeré esas partes Pero esto está en Primera de Reyes 18 El 26 Al 29 Dice Desde la mañana Hasta el mediodía Gritando Después Entonces se pusieron A bailar Cojeando alrededor Del altar Que habían hecho Y me encanta esta parte Dice Elías comenzó A burlarse De ellos Tendrán que gritar Más fuerte Se mofaba Sin duda Que es un Dios Tal vez está soñando Despierto O quizás está haciendo Sus necesidades Me encanta Está diciendo Que se hizo popó No me encanta Me encanta Me encanta Pero seguimos viendo Cómo estaban adorando Estos profetas Dice Así que ellos Gritaron más fuerte Y miren esto Y como acostumbraban a hacer Se cortaron Con cuchillos Y espadas Hasta quedar bañados En sangre Pero me encanta El final Pero aún No había Respuesta Ni siquiera se oía Un solo sonido Y esto me lleva Al segundo punto De la prédica Y es que adorar A un ídolo falso A un Dios falso Va a traer Consecuencias Sobre tu vida Te voy a leer Este listado Y como esta prédica No es para tu primo A no ser que quieras Gastritis Yo quiero que tú Empieces a pensar Que de este listado Estás viviendo Porque si tú Estás viviendo Algo de este listado Probablemente tengas Un ídolo falso ¿Qué consecuencias Trae tener ídolos falsos? Pues Tener ídolos Me separa De Dios Éxodo 20 Del 3 al 5 Dice No tengas Ningún otro Dios Aparte de mí No te hagas Ninguna clase De ídolo Ni imagen De ninguna cosa Que está en los cielos En la tierra O en el mar No te inclines Ante ellos Ni los adores Porque yo El Señor Tu Dios Soy un Dios Celoso Que no tolerará Que entregues tu corazón A otros dioses Me pasa que jóvenes Que me dicen Es que no siento a Dios Es que cuando estoy En la alabanza Ya no me conecto Con Dios Como antes O hay personas Que me dicen Yo abro la Biblia Y Dios No me dice nada O personas Que me dicen No pues es que Dios se alejó De mí Dios ya no quiere Una relación Conmigo Probablemente Tengas Un ídolo falso Tener ídolos También trae El juicio De Dios Sobre tu vida Ezequiel 6 Del 4 al 5 Dice Sus altares Serán demolidos Y sus lugares De incienso Destruidos Y haré caer A los muertos Delante De sus ídolos Tener ídolos También hace No solo Me genera maldiciones Sino que también hace Que yo pierda Bendiciones Jeremías 2 11 ¿Acaso alguna nación Ha cambiado Sus dioses Por otro? Que ni siquiera Son dioses Sin embargo Mi pueblo Ha cambiado Al Dios glorioso Por ídolos Inútiles Tener ídolos También traerá La destrucción De esos mismos ídolos Zacarías 13 2 En ese día Dice el Señor De los ejércitos celestiales Borraré Hasta el último rastro De sus ídolos Y falsos profetas Les quitaré El deseo De adorar Ídolos Para que nunca más Se inclinen Ante obras Hechas por manos Humanas Yo quiero que tú Pienses En esa persona Cercana a ti Que ha estado Sufriendo Que está enferma Porque al tú Estarla adorando Tú puedes estar Haciendo que caigan Maldiciones Sobre esa Persona Tener ídolos También trae Esclavitud Física Y espiritual Jeremías 2 Del 14 Al 15 Porque ha sido Llevado a Israel Como esclavo Porque ha sido Capturado Y llevado lejos Como un botín Se han convertido En presa De leones Ferozos Que han rugido Contra él La tierra De Israel Ha quedado Desolada Y sus ciudades Arrasadas Y abandonadas Tener ídolos Va a hacer Que esos mismos Ídolos Me avergüencen Isaías 42 17 Quienes confían En ídolos Que dicen A las imágenes De fundición Ustedes Son nuestros Dioses Serán Completamente Desilusionados Y avergonzados Tener ídolos También traerá Maldiciones Generacionales Y puede que tú Estés escuchando Esta predica Diciendo Si Tienes razón Si Yo tengo Mis ídolos Pero yo sé Que yo voy a ir al cielo Y me digo ¿Vas a ir al cielo? Créeme que sí Y puede que tú Estés pensando Si He solicitado Maldiciones A mí no me importa Cristi puede dormir En paz Yo puedo tener Gastritis No me interesa Pero quiero decirte algo La maldición No solo es para ti La maldición Es para tus hijos Y si tus hijos Te caen mal ¿A quién le caen mal Los nietos? A nadie Y la maldición También va a caer Encima de tus nietos Éxodo 25 No te inclines Delante de ellos Ni los adores Porque yo El Señor Tu Dios Soy un Dios celoso Que no tolerará Que entreguen Su corazón A otros dioses Yo extiendo Los pecados Sobre sus hijos Toda la familia De los que me rechaza Quedará afectada Hasta los hijos De la tercera Y cuarta generación Y finalmente Cuando tú adoras A un Dios falso El Dios verdadero No va a responder Ezequiel 14 3 Hijo de hombre Estos líderes Han puesto Ídolos en su corazón Se han alejado De mí Para adorar ídolos ¿Por qué habría De escuchar Sus peticiones? Yo he escuchado De muchas personas Que Dios No responde Su oración Porque hay alguien Sentado en el altar De tu corazón Que no es Dios Entonces si tú Te preguntas ¿Por qué Dios No me responde? Dios se olvidó De mí Dios me ha abandonado Es porque en tu altar Hay un Dios falso Pues volvemos Con nuestra historia Excelente Icónica ¿Y qué vemos Con los profetas De Baal? Vemos que ellos Empiezan a vivir Consecuencias Por estar adorando A un ídolo falso Y es que dice el versículo Que leímos anteriormente Que ellos gritaron Y no pasó nada Entonces yo me imagino Que les empezó Se les empezó A gastar la voz Y dice que ellos Empezaron a caminar Alrededor del altar Y que daban vueltas Y que bailaban Y no pasó nada Yo me imagino Que les empezaron A doler las piernas Los pies Pero no pasaba Nada No solo eso Sino que Empiezan a hacer El ridículo El día Se burla De ellos Y no Pasa nada Y agarran Cuchillos Y espadas Y se empiezan A cortar Y se cortaron Bastante Porque dice Que quedan Cubiertos De sangre Pero no pasó Nada Porque Dios No va a responder Cuando estamos Adorando A un ídolo falso Y esto me lleva Al tercer punto De esta predica Y es que O quien Puede ser Un ídolo falso Y la respuesta Fácil es Cualquiera Que tome El lugar De Dios Se acuerdan Que Israel Llevaba ¿Cuántos años De sequía? Divinos Esta memoria Me encanta Pues Israel Llevaba Tres años Y medio De sequía Pero ¿Saben Que me impacta? Ellos llevaban Clamándole A un Dios Falso Que se llamaba Baal Y quieren saber ¿Cuál era El poder De Baal? Baal Era el Dios De la lluvia Y llevaban Clamando Tres años Y medio A este Dios De la lluvia Y no No hace Llover No hace Caer fuego Ese Dios Como que Salió Inservible ¿Pero qué Hacía Baal? Baal Había Reemplazado A Dios En el corazón De los israelitas Ahora Yo sé Que ya En esta Prédica Ya están Súper Chancleteados Yo los entiendo Yo ya lo viví Pero sangremos Juntos Entonces ¿Se acuerdan Que les dije Que a mi Dios Me ha estado Dando con el cable De la plancha Con esta Prédica? Pues sí Así ha sido Entonces ¿Qué les quiero Contar? Les quiero Contar Las vaciadas Que Dios A mí me ha dado Para que ustedes Se puedan Identificar Entonces Les tengo El listado De ídolos Falsos Que Dios Ha tumbado En este tiempo El listado De cosas Con las cuales Me tienen así En el piso Postrada Ante el Dios De verdad Y no el Dios De mentiras Para que se puedan Identificar Conmigo También en este listado Incluí Los dioses Los ídolos Falsos Que todos Podemos tener Pero puede que Tú no te Identifiques Con alguien Tú sabes Quién es Entonces Tú lo vas a Agregar En tu lista Listo Entonces Vamos a empezar Con el primer ídolo Que Dios Confrontó En mi vida Y ese ídolo Fue Christy Corson Yo misma Mi punto de vista Lo que yo creo Como yo pienso Es que yo merezco Que me traten así Es que yo soy Es que esto Es que lo otro Es que Porque la gente Tiene que ser así No tienen que actuar Como Christy Tienen que pensar Como Christy Todo tiene que ser Como Christy Y quieren saber Dios como me confrontó Con este Pues imagínense Que hubo una familia Que difamó En contra mía Se inventaron Un rumor Terrible Y yo empecé A orar Dios Que caiga a fuego Consumidor Sobre esa familia Y yo empecé A orar Y yo Dios Tú eres el Dios Todopoderoso Y tú los vas a matar Eso vas a traer Justicia Y yo le decía Dios Si tú vas a hacer Que me pidan perdón ¿Y saben qué me hizo Hacer Dios? Me hizo hacer A mí Pedirle perdón A ellos Porque yo tenía Que matar Al ídolo De Christy ¿Qué otros ídolos Yo tengo? Pues el ídolo De mis papás Ustedes saben Que yo me moría Porque ya me han dado Mucho con la chancla Pero yo me moría Por la aprobación De mis papás Yo me moría Porque mis papás Vinieran a oírme cantar Yo me moría Porque mis papás Me dijeran Lo hiciste bien Yo me moría Porque ellos dijeran Que todo estaba lindo Yo me moría Por sus abrazos Por sus besos Yo los tenía En ese altar Y yo tuve que empezar A bajarlos De ese altar Pero quién sabe Era algo muy duro Cuando yo empecé A bajarlos Un día mi mamá Me dice Mi vida estoy muy feliz Mira que ya no me están Doliendo tanto Las manos Porque una consecuencia Cuando tú tienes A un ídolo falso Es que caerá la maldición Sobre ese ídolo falso Otros ídolos Que pueden tener Este si no me aplica Son los ídolos De los hijos No se meta Con mi hijito Porque mi hijito Es santo Ese niño es sagrado Pues ese niño Es un ídolo falso ¿Saben qué puede pasar? Porque puede que tú Lo cristianices Puede que tú digas No, yo no tengo Un ídolo de mi hijo Pero si tienes un ídolo De que tu hijo Venga a la iglesia No un ídolo de Dios No estás adorando a Dios Estás adorando La idea de que tu hijo Venga a la iglesia Y eso es un ídolo falso ¿Qué otro ídolo falso? Puedes tener pues El ídolo de tus sentimientos De la tristeza De la ansiedad Y ustedes saben Que yo O sea que inhala y exhala O sea todo el tema Ustedes saben que Hemos vivido temas De ansiedad y demás Pero cuál es el problema Cuando no es un tema Que está en nuestra vida Sino que se convierte En un ídolo A mí no me hables así Porque yo tengo ansiedad No, no, no A mí tú me tienes que tratar De esta manera Porque yo soy Una persona depresiva No, no, no Es que yo me siento De esta manera Yo me siento del otro Ahí estamos volviendo Un ídolo De nuestros sentimientos Que otros ídolos Podemos tener Las ideologías Y miren Anhelo el día Donde ya no tengas Que predicar de esto Porque estoy harta De este tema Pero saben Que me entristece Me entristece Ver cristianos Que prefieren Defender una ideología Hueca Tonta Que a su papá Y es que yo En este tiempo He visto a personas Que se lanzan A defender Cualquier causa Cualquier cosa Cualquier persona Uy, pero cuando se trata De defender a tu Dios Ahí si estás callado Pero eso Amigo mío Es un ídolo falso ¿Qué otro ídolo falso Podemos tener? Pues la plata Y esto si nos cae A todos Y puede que tú digas No, a mí no me cae Soy pobre Amigo, te cae Y puede que tú digas No, a mí no me cae Soy rico amigo A ti también Nos cae a todos Miren, este fue un ídolo Que a mi Dios me dejó Tan en el piso Que yo no quiero Ni encontrarme plata En la ropa Yo ya, 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 ya Dios Ya Porque imagínense que En el 2020 Yo le dije a mi papá Papi Mientras estoy trabajando En la casa Yo, a mí toda la vida Me enseñaron a hacer plata Entonces Yo le dije papi Pues en mis horas libres Voy a trabajar Porque así es como se hace plata Entonces voy a hacer esto Lo otro ¿Tú qué piensas? Si él no Tú no puedes hacer eso Y yo, ¿qué? Me dijo Porque tú eres levita Y tú no puedes estar Haciendo plata De otros lados Él me dijo eso Y me dio una piedra Y yo me fui Pero pues tenía que obedecer Y yo, ay Y Tomás me dijo Tú tienes que matar El ídolo de la plata Y yo, ay sí Ay Dios Muero el ídolo de la plata Pero no fue cierto No, no, no Entonces ¿saben qué viví? Me robaron la cámara Me robaron la maleta Me robaron el iPad Me robaron unos celulares viejos Me robaron Esperen, es mucho Ah, compré mal unos tiquetes Dos veces No, miren, eso fue Eso fue Una desangradita Que ya Te bajamos el salario Sí, bájenlo, bájenlo No, no, no A mí No Pero puede que tú tengas Ese mismo ídolo falso ¿Qué otro ídolo falso? Podemos tener Las amistades Que la gente nos quiera Y muchas veces nosotros Cambiamos nuestra forma de ser Renunciamos a nuestra integridad Por caerle bien Por caerle bien a nuestros amigos ¿Qué otro ídolo falso podemos tener? Tu traga maluca Ese En el que estás pensando Ese Dios te lo va a matar Si tú no cambias Porque si tú te vas a dormir Pensando en este personaje Y te despiertas Y empiezas a escribir Tu nombre con el corazoncito Y decir Ay, este por siempre Miren, todos los que yo escribí En un caderno Christy y X Por siempre Con ellos no me casé Porque eran ídolos falsos Y finalmente No, mentira, aún no Otro ídolo falso Puede ser ser popular Y es que a mí me está doliendo mucho Verles los perfiles A muchos de ustedes En redes sociales Porque veo un deseo De ser popular Pero no un deseo De adorar a Dios Y puede que tú me digas No, Christy Yo no tengo ni un ídolo Y si sí Te voy a decir Pásame tu celular Yo te digo ¿Quién estás adorando? Eso es Yo tengo un filtro Para saberle los ídolos A la gente brutal Denme dos minutos Con su Instagram Y ya Yo sé quién es el ídolo Pero a mí me duele Ver personas que se mueren Por ser aprobados Por un ídolo Que ser aprobados Por Dios Dime a quién subes Dime a quién sigues Y yo te diré Quién eres Y finalmente ¿Qué ídolo he visto? El ídolo De las celebridades Y puede que tú estés pensando Celebridades Eso no me aplica No, mira que sí Mira que sí Imagínense que yo cometí El peor error de mi vida En la última prédica Porque en la última prédica Yo hablé acerca De Cristiano Ronaldo Los odio A ustedes ¿Por qué? Porque imagínense que Día Tras día Noche tras noche Me tengo que aguantar A hombres Mandándome TikToks Mandándome videos Sentados Mientras yo intento almorzar Intentando convencerme Porque What you guys O what you was Es mejor jugador No me importa No me interesa No, pero es que Mira que este se merecía El balón de oro Ay no, pero mira Tan lindo este gol Ay no No me importa No me importa Y me caen mal Tanto Messi Como Cristiano Ronaldo Como los otros Cuyos nombres No me sé Porque no me interesa Pero todos Y con varios de ellos Yo he tenido la conversación Donde yo les he dicho Oye eso Mi vida es un ídolo falso Y me dicen No, no Y yo pienso Te llamas a ti mismo Mesiánico Te viste la serie Georgina En Netflix O sea Ay no Pero no Cristi No es un ídolo falso Y te lo aterrizo más ¿Sabes a mí Que me duele En el corazón De sobremanera? Me duele ver A esta iglesia En temporada De fútbol Me duele ¿Por qué? Porque yo les pude decir En qué filas No estaban saltando Yo los puedo señalar Yo me hago la boba Pero yo me doy cuenta Pero les prometo Que ahí Si estuviésemos Poniendo un partito De fútbol Nadie estaría Que tico No Ahí si están todos ¡Déjame de ese azúcar! ¡No! Todos horribles Endemoniados ¡Uy! Y a mí Eso sí Me duele Y si tú estás diciendo A mí no me importa El fútbol Esto no me cayó Me liberé Mi siela Tú tranquila Esto es para ti ¿Saben qué me duele? Ver a tantos jóvenes Mujeres Niñas Niños Adorando Cantantes Y es que los están adorando Y me duele ver Que se saben Todo de sus vidas Yo ahorita estoy en la tarea De no enterarme De la vida De los que me gustaban Porque ya no Porque Dios me dio mucho Con el cable de la plancha Pero me duele ver Que se postran Y que claman Y que gritan Una niña que me dijo Que no lograba Superar una tusa Lleva año y medio Con la misma tusa Le dije Mi vida ¿Cómo esperas Superar la tusa Si llevas Año y medio Escuchando Morato? Se ríen Pero si quieren Lo señalo Porque yo puedo hacer eso Veo a personas Que dicen No Yo no adoro a nadie Pero ahí los vi En su conciertico Una boleta Y si quieren Les digo ¿De qué artistas? Foo Fighters Karol G Morat Posequil Y me duele Me duele Lloraría Y me duele Verlos en la iglesia así Pero en el concierto Desinhibidos Y puede que tú estés pensando Ay Cristi Es una farisea Incircuncisa Tal vez sí Puede que tú estés pensando Ay Cristi Es un fastidio Ay Cristi Es una exagerada Yo te dije Que tú ibas a pensar esto Pero sabes que Yo hoy voy a dormir Sin tomarme un gabiscón Tú no Puede que tú estés pensando eso Pero yo quiero que tú Me digas a mí Cuál es la diferencia Entre esta imagen La imagen de fútbol Y ahora vamos a poner La imagen del concierto Bueno Se me Hice un spoiler Está bien Y Esta imagen Yo espero ¿Qué diferencia hay? No hay No hay Y se los voy a aterrizar Y me voy aquí A boletear a mí Yo pensé No eso de los conciertos No es tan grave Yo soy una farisea Pero un día Lo que a mí me terminó De confrontar Yo iba a ir a un concierto Pero pasó que Juancho Habló con una persona Y lo confrontó Le dijo ¿Usted por qué está así? Le dio con el cable De la plancha Y Por si acaso Eso es un chiste ¿No? Aquí no vamos Con el cable De la plancha Uno nunca sabe Uno nunca sabe Pero pasó Que Juancho Habló con este Este man Y le dijo ¿Y usted por qué está adorando? Y el No yo no estaba adorando No si usted estaba adorando Y dijo Es que uno cuando va A un concierto Uno no debe estar adorando Uno tiene que estar Eso así Y Juancho dijo eso Y yo pensé Ay se Juan David Mucho fariseo Porque yo he estado Igual de boleta Que esas viejas Entonces yo que dije No yo dije Voy a ver Que me dice mi papá Yo no le iba a preguntar A mi mamá Porque yo sabía Que ella me iba a dar Una respuesta radical Entonces fui al gris De la familia No mentira Él no es gris Él no es gris Pero yo le pregunté A mi papá Yo le dije Ay no Él es santo Él es un hijo de Dios Pero yo le pregunté A mi papá Papi Y yo intenté Torcer así la verdad Como para ver Si me da una respuesta Que yo quería escuchar Entonces Como nadie Ningún ovejo Que yo he tenido en mi vida Y yo le dije Papi ¿Tú cómo irías A un concierto? Y él no Yo iría así Y hace poquito Le conté Que estaba dando Este ejemplo En la prédica Y me dijo Me agregó otra cosa Y es que él dijo Es que me parece Muy demoníaco Que vean la necesidad De levantar las manos En un concierto Nunca volveré A un concierto Yo Pero tú Te puedes comprar Un gaviscón Pero si te puedo decir Una cosa Yo quiero que tú Me digas Si ir a ese concierto De Morat Te va a sanar La tusa No Quiero preguntarte Cantar y saberte Todas las canciones De X o Y Artista ¿Va a sanarte? No Que tú Aneles Y que idolatres A tu hijo ¿Va a hacer Que tu hijo Conozca a Dios? No Que tú Ames a tus papás ¿Va a hacer Que ellos sean sanos? No Que tú te veas Todos los partidos De X o Y Jugador Estúpido Y que te sepas Todos los datos De él Y que pelees Y pelees Y pelees Por defenderlo ¿Va a hacer Que ese jugador Gane? No Que tú te mueras Y vivas Y postres tu cabeza En el suelo Adorando a un Dios falso ¿Va a hacer Que descienda fuego? No Porque son Dioses Falsos Y el único Que puede hacer Yo ver fuego Es Dios ¿Quieres que tus oraciones Sean respondidas? ¿Quieres ver fuego En tu altar? ¿Quieres que Dios Haga algo? Pues eso me lleva Al cuarto y último punto De esta predica Y es que Para que haya Haya fuego En tu altar Debes morir O matar A tu ídolo falso Y yo te dije Al comienzo De esta predica Que era la historia De dos altares Pero en realidad Es la historia De tres altares Y es la historia Empezó a entronar Empezó a decir Tan divino Mi hijo Y Dios Le pide algo No te estoy Solo tienes Solo tienes que matar A ese ídolo falso A ese ídolo falso Que tú Al instante Al instante Yo ya nunca Yo nunca voy a volver Ser amigo De ser amigo De ser amigo del mundo Seas enemigo De Dios Quiero invitarles Que se pongan De pie Vamos a orar Y te invito Por estos personajes Perdóname Dios Perdóname Porque yo no te adoro A ti Yo no escucho De tu música Sino que todo el día Estoy adorando A otros artistas Perdóname Perdóname Dios Porque te he reemplazado Como dice el versículo Por ídolos Inútiles Perdóname Porque mi hijo Ha tomado tu lugar Perdóname Porque mi esposo Ha tomado tu lugar Perdóname Dios Porque la plata Ha tomado tu lugar Perdóname Pero Dios No más No más Hoy Yo quiero cambiar Esto Y vas a ver un altar Ahí Con los ojos cerrados Y vas a caminar Hacia ese altar Y en ese altar Están Tus ídolos falsos Y en el mundo espiritual Vas a agarrar Un cuchillo Y los vas a matar Hoy yo rompo El ídolo Que he hecho Del fútbol Hoy rompo El ídolo Que he hecho De un cantante Hoy rompo El ídolo Que he hecho De que me quieran De ser popular De ser viral Yo rompo Yo rompo el ídolo Que he hecho De mi familia De mis hijos Rompo el ídolo Que he hecho Que ha tomado El lugar de Dios Y Señor Hoy yo Tomo la decisión De seguirte a ti Hoy yo tomo La decisión De que en mi altar Solo estés tú Hoy yo te adoro A ti En el altar Todo lo rindo Pues eres tú Lo que anhelo Con tu fuego Ven Arde en mi interior Dios Fluye hoy Fluye hoy Si les gustó Este video Pueden suscribirse Al canal De El lugar De su presencia En YouTube De esa manera Gozará De todos Nuestros beneficios